Me he ido a la vida entre la edad penguaraña y me he coado a pejina Isabel Loreiro, o va a Brasil y vengan de visita. Isabel viene con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo y ya desde el viernes estamos realizando varias actividades con ella. Ella es especialista en el pensamiento de Rosa Luxemburgo, una mujer pensadora brillante del siglo XX, que creemos que es con Amur y tiene mucho que aportar, por eso es que estamos muy contentas de estos tres días de trabajo que tuvimos. Ya el viernes comenzamos con el conversatorio abierto, que lo organizamos también con SERPÁ. Y bueno, bienvenida Isabel. Gracias, gracias Connie, gracias Conamuri. Para mí ha sido muy bueno estar acá. Y me ha sorprendido muchísimo el público que yo tenía, porque hace mucho tiempo hablo de Rosa Luxemburgo. En los últimos años hablo para los movimientos sociales, más que para la academia. A mí me gusta muchísimo hacerlo, porque creo que es más útil que hablar para la academia. Y acá me sorprendió muchísimo la gente, las mujeres, muy buenas, hablaban bien, era una cosa que me ha tocado mucho, porque es muy vivido, muy cerca de ellas. Y me ha sorprendido cómo el pensamiento de Rosa Luxemburgo puede ser estar cerca de las mujeres de América Latina hoy. Entonces, podríamos hablar un poquito más de eso, ¿no? Sí, Isabel. Y para un poco compartir con la audiencia y con las compañeras y compañeros que puedan mirar esto a través de MoInfo después, ¿qué puedes contarnos brevemente de Rosa Luxemburgo y por qué hablamos tan apasionadamente de esta mujer alemana, judía, que dejó un legado muy importante para la historia de la humanidad? Es que Rosa Luxemburgo, para decirlo muy brevemente, ha sido una revolucionaria del comienzo del siglo XX. Nació en Polonia, era polaca, judía, después ha adoptado la ciudadanía alemana y ha sido asesinada en enero, el 15 de enero de 1919. Rosa Luxemburgo tenía un pensamiento que no era exactamente el pensamiento dominante socialista, marxista socialista en el siglo XX. Por eso nosotros hablamos aún de ella. Su idea dominante principal ha sido una defensora toda su vida del socialismo democrático. Pero, ¿qué quiere decir socialismo democrático para Rosa Luxemburgo? Quiere decir que la sociedad socialista, si un día habrá una sociedad socialista, solo podrá ser una construcción autónoma independiente de las masas populares. Solo podrá ser... El socialismo democrático es lo mismo que soberanía popular, poder popular. Rosa Luxemburgo, de ese punto de vista, ha tenido una... su idea, todo ese... toda esa énfasis en la acción de los de abajo es una cosa nueva en el siglo XX, en el comienzo del siglo XX. Es por eso que Rosa Luxemburgo, cuando la izquierda está en crisis, como es el caso ahora en América Latina y en el mundo, Rosa Luxemburgo vuelve siempre porque su idea más fuerte, la idea de la espontaneidad, de la acción popular, o sea, las masas entran en acción independientemente de los partidos, de los sindicatos, de las organizaciones. Eso no significa que Rosa Luxemburgo no estaba atenta a las organizaciones, ha sido una mujer de partido toda su vida. Pero para ella el partido no es lo más importante. Lo más importante es la acción de las masas por sí mismas. Y decía que el rol de los liderazgos era de hacer las masas se transformar en liderazgos de sí mismas. Y yendo un poco hacia el pensamiento y la línea de formación política de Conamor y que nosotros usamos mucho la educación popular y creemos que esa es la forma también de construir con las compañeras y con los compañeros que creo que coincidimos en eso con Rosa Luxemburgo, de construir desde abajo. Entonces preguntarte, y en esa cuestión de la educación popular siempre creemos que estamos aprendiendo en reciprocidad tanto cuando nos toca facilitar un espacio de formación o ser educando o educanda. ¿Qué aprendizajes llevas de estos días de encuentro, de formación? Ah, yo levo muchísimas cosas. Para mí ha sido verdaderamente una cosa muy importante, muy fuerte. Porque mira, ya no soy tan nueva y he hecho eso muchas veces. Pero yo creo que esta vez ha sido muy particular, muy especial. Porque es así, yo creo siempre que ah, una otra vez Rosa Luxemburgo, ¿será que es tan importante así? Tengo dudas. Porque es para mí un asunto con lo cual trabajo hace más de 20 años. y me ha sorprendido como la gente, para la gente ha sido importante porque han visto en Rosa Luxemburgo un símbolo, quién sabe, de su propia lucha. La señora que ha dicho nosotros somos todas, Rosa, para mí sentí un poco vontade de llorar cuando he escuchado eso. porque mira, la gente en la academia tiene la siempre una piensa que es importante ser muy correcto, muy riguroso, no se puede hacer eso con Rosa, no se puede hacer aquí con Rosa. Yo no soy de esa posición. Yo creo que Rosa puede inspirar a la gente, a los hombres y sobre todo a las mujeres porque es mujer, es mujer, era una mujer independiente, una mujer de lucha. Su ejemplo es muy importante para nosotras y yo he aprendido con las mujeres campesinas que estaban allá cómo son luchadoras, mismo si no hablan español, pero hablaban guaraní, que yo no comprendía, pero la gente, Perla, por ejemplo, ha hecho un resumen y se podía comprender lo que decía, ha sido muy bueno, muy importante, no importa si no es la Rosa perfecta académicamente, eso no es importante, es importante lo que puede contribuir para la lucha de nosotros, de nosotros en América Latina hoy. Muchísimas gracias Isabel por estos días, es la segunda vez que estás en Paraguay y esperamos una tercera y una cuarta oportunidad en donde más personas puedan también conocer a Rosa Luxemburgo y de hecho, esta entrevista también es una invitación a conocer a Rosa, en internet se puede encontrar mucha información sobre ella, películas, inclusive entonces, muchísimas gracias por haber compartido con nosotras, entonces, este fue un breve espacio de compartir desde Conamori a través de Moinfo lo que fue para nosotras estos tres días del pensamiento, vida y obra de Rosa Luxemburgo. Gracias a vos, a vos, con y a Conamori.